Upgrade RD Alien J Date a body class Rapapapapapapá Y que era para ir a estilo combinado Y que era para ir a estilo combinado Nunca no combiné mi cupón No moro a serio Sólo en que da moto fica malo Te da na bucaras No que combina, combina Y que era para ir a estilo combinado No que combina, combina Y que era para ir a estilo combinado Nunca no combiné mi cupón No moro a serio Sólo en que da moto fica malo Te da na bucaras No que combina, combina Y que era para ir a estilo combinado No que combina, combina Y que era para ir a estilo combinado Amigo bueno cuando se suma amigos No cuida mucho tornando enemigos Busco a lamba, busco a enamorado Nunca imagina como está interesado Al final tu sencillo tengo entre nos Amizade colorida que fácil de Si me escucha bien tem Bien toma cuenta de no costumbre Momentos que pasan entre nos Saudades y pega por el cuerpo Para mi abrazo Mas en la amizade Alí hay algo donde se siente pañón A mí también hay al lado Pero se siente reacción Nunca no combina No combina mi cubano moro a serio Só de que da moto fica mal duda No comina combina Y que era así que no combina No comina combina Y que era eso que no combina Me gusta tú Como sabéis como te dará Para entender niña legal Para poder legalizar Sabéis por decirlo y para venir conmigo Mi bebé nunca no combina así Sos que algumas amigas No te pido te gusta que estresa Nunca no te combina de legal Va a ver que una vez estresa en cabeza Buta flipa soy un cunha legal Nunca no combina mi cupón No moro a ser yo Soy un cedero de moda fica malo Toda en mi cara No que combina, combina Y que era mas cinco no combina No que combina, combina Y que era mas cinco no combina No combina, se cree de mas no west Porque tantos yo me espere que mucho estres Utene bumea de niña carina No m'antinomiza de colorida que no combina Ate conozco, mamá, tam, bahá No quiero que se acabes de control, tam Vamos, meteto de nof, no quiero que no ganas, aibas, tato no estés Precúpa cu persoanele Cuei fora stromfele Porque son bad boy Teniu diferențe, chics, monu bela, știpu cu anumim mod de disflex No te pito, te gusta que estresa Nunca, nunca combinan de legal Pape, cuna, vinstresa en cabeza O te flippo, soy un cuny legal Nunca no combina mi cupón No moro a ser yo Soy un cedero de moda fica malo Toda en mi cara No que combina, combina Y que era mas cinco no combina No que combina, combina Y que era mas cinco no combina Nunca no combina mi cupón No moro a ser yo Soy un cedero de moda fica malo Toda en mi cara No que combina, combina Y que era mas cinco no combina No que combina, combina Y que era mas cinco no 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 combina